Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Aprovecha la energía del sol en tu segunda casa para llevar a cabo reorganización total de lo que son tus cosas de valor. Y esto incluye no solo el dinero y las cosas materiales, sino también tu mundo espiritual. Si no estás clara en lo que tú quieres, esto te podría ocasionar problemas. Cuídate en el amor, en la salud, en los estudios. Y tus números de suerte son el 4, el 22 y el 6. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Felicidades. El sol entra hoy en tu signo. Sabrás exactamente lo que tú quieres de la vida y ganarás con toda nueva experiencia. Ahora que el sol te ilumina tu ser, tu personalidad, entras en un nuevo periodo de crecimiento o renovación. Te preguntarás quién realmente eres y te aceptarás con tus virtudes y con tus defectos. Desde hoy proponte buscar la salud. Muchas caminatas al aire libre. Y cero, botellas de refrescos. Tus números de suerte son el 5, el 16 y el 2. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio. A tu lado, no faltará quien te sirva de maestra espiritual. Como también es posible que seas tú la que juegue el papel en la vida de otras personas. El sol te llenará de inspiración, de espiritualidad. Te unes más a aquellos que necesitan de ayuda y que te van a ofrecer la misma sin condiciones. Cuídate mucho en el amor y tu salud. Tus números de suerte son el 18, el 1 y el 37. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Se enfatiza para ti las actividades en grupo, especialmente las que estén relacionadas con tu trabajo, con la entrada del sol en tu casa 11. Tus amistades te serán de gran ayuda en el momento que tú la necesites. Harás todo lo posible por mejorar el mundo que te rodea. Y tú, desde hoy, tendrás éxito en tu salud porque vas a caminar mucho y te vas a cuidar. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 17. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Todo esfuerzo que tú hagas te va a llevar a alcanzar tus objetivos, espera, promociones, reconocimientos, profesión, carrera y tu reputación se enfatiza positivamente. Ahora que el sol se mueve hacia tu casa 10, harás todo lo posible por lograr un lugar de prestigio. Y tú lo vas a lograr desde hoy. Llegó tu tiempo para cuidar tu salud. Camina todos los días. Y sobre todo, come saludable. Tus números de suerte son el 40, el 33 y el 2. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Con el sol, entrando a tu novena casa, lo intelectual, el amor, se activa en ti. Y tus deseos de aprender se exaltan como nunca antes. Lo que te va a llevar a leer más sobre todo lo que te interesa. Se te van a presentar buenas oportunidades para viajar. Estarás en la posición de poder educar o enseñar a otras personas. Tus números de suerte son el 19, el 8 y el 46. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. La energía del sol te llenará de inspiración y te llevará a beneficiarte de la suerte o de la buena fortuna de otras personas. Es tiempo de unir fuerzas y de llevar a cabo negocios en conjunto. Si necesitas pedir un préstamo personal, hazlo ahora. Que el sol se encuentre en tu octava casa del zodíaco. Y en el amor vienen sorpresas muy agradables. Proponte cuidarte en salud. Tus números de suerte son el 3, el 22 y el 4. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Con el sol en tu casa séptima, la que rige el matrimonio y las uniones. Estarás hoy favorecida grandemente. Si tú tienes planes para casarte o unirte sentimentalmente a alguien. Si necesitas ayuda profesional, no vaciles en buscarla, ya que te va a beneficiar de la misma. Buen momento para llevar a cabo amores importantes. Buscar la paz, buscar el amor verdadero. Y sobre todo, buscar la salud y ayuda legales. Tus números de suerte son el 33, el 29 y el 41. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu sexta casa se ilumina con la presencia del sol. Todo te impulsa hacia el progreso e indica que gozarás de muy buena salud sintiéndote llena de energía, de vitalidad. Aquellos que colaboren con tu desarrollo personal se encuentran ahora brillantemente aspectado. Tus números de suerte son el 5, el 28 y el 1. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Entra el sol en tu casa quinta, exaltando tu creatividad y tus relaciones personales, especialmente con los niños. Disfrutas como nunca antes de tus ocurrencias. Aprovecha la energía positiva para desarrollar cualquier dote o actitud artística que tú tengas. Ya, desde hoy, ponte a ser más productiva y en el amor búscalo y si lo tiene, consérvalo. No inventes en el amor para que después no te arrepientas. Continúa el éxito en tu vida. Y tus números de suerte son el 30, el 5 y el 24. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. El sol exalta tu vida doméstica para que le busques solución a los problemas que puedes tener en tu hogar. Y des paso a cosas o sucesos que llegarán a fortalecer las relaciones en aquellos que viven junto a ti. Es tu momento para establecerte sobre bases firmes e ir tras aquello que te brinde paz y, sobre todo, seguridad. Tus números de suerte son el 16, el 5 y el 38. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. El sol entra hoy en tu casa de la comunicación, del amor, enfatizando favorablemente todo lo que tú hagas. No importa el tema que te toquen, te sentirás dispuesta a hablar o conservar sobre todo lo que sean tus planes para el futuro, para que todo te salga bien y, desde hoy, abarcarás más de lo que siempre han deseado de ti. Recuérdalo, vienen gratas sorpresas para ti en el amor. Lo que tú has luchado en tu vida, tiene su recompensa. Tendrás el verdadero amor, el que tú siempre has deseado. Tus números de suerte son el 17, el 7 y el 32. Tu horóscopo personal siempre en mi página de internet, elgobiernodelalinea.com Dale donde dice video y hasta mañana, si Dios quiere. Bye, bye.